Saldo blanco en el partido de Gallos Blancos de Querétaro y Los Toros de Celaya, un cotejo deportivo considerado como de alto riesgo por las diferentes corporaciones de seguridad en el estado. El encuentro entre estos equipos de fútbol se dio en el Estadio Corregidora, en donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Policía Estatal, Municipal y de la Procuraduría General de Justicia, así como seguridad privada. Varias horas antes de que iniciara el partido se implementaron diversos filtros de seguridad en las entradas del estado, esto en la carretera Libre y Cuota Celaya. No se registró el ingreso de la porra visitante de la entidad, quienes generalmente viajan en autobuses de pasajeros. En el estadio tampoco se dio una buena entrada, ni de aficionados locales, ni visitantes. El frío y los fuertes dispositivos de seguridad fueron factores determinantes para que el partido entre los Gallos Blancos y los Toros del Celaya se celebrara sin ningún contratiempo en cuanto a la violencia. Cabe señalar que el encuentro pasado entre estos dos equipos que se llevó a cabo en Celaya se registraron fuertes hechos de violencia, por lo que en Querétaro se desplegó un operativo de alta fuerza para evitar este tipo de conducta entre los aficionados. Juan Carlos Rablin, Noticieros Televisa.